La pilicha que estaba ahí recién que lo vimos, como Susano, no fue, estamos hablando de un asado que se anticipó el día viernes, que iba a pasar el día de hoy en la casa de Chula. La casa de Chula, claro, obvio, ella vende hace años de decoración para tu casa, ¿no? Claro, lo linda que está decorada la casa de Chula es espectacular y tiene sentido. Porque ahora vamos a ver todos los videos que han grabado, Furia y Ema, que entre paréntesis, están bien, viste que nosotros nos quedamos con el jueves, que Ema había dicho que los que llegaron en la final eran los mejores, entonces pareció un guiño contra Furia, pero a ver, se estaban peleando todos por Twitter, porque algunas cosas leí, y ellos dos están, pero muchachos, déjense de pelear, estamos mejor que nunca. Yo estuve leyendo quizás porque aparecen algunos que se pelean y algunos, y no, los dos estaban más felices que nosotros juntos un domingo aburridos. Furia, Ema, Florencia Cabrera, Isabel y Chula, Isabel y Chula, ¿quién me falta? Me falta alguien más. Carla, Furia, Ema, Florencia y Isabel, y estaban obviamente los hijos de Chula, el marido que se copó haciendo el asado, estaban, fue hermosamente. Faltó Darío, que habíamos dicho en el listado que iba a estar, y faltó Licha, sí, pero vamos a ver de a poquito las historias. Así grababan todo, y vamos a ver la documentación de este asado, la pasaron, pero espectacularmente, y encima han grabado de todo, y encima Isabel en un momento hizo un vivo. La pasaron, genial, y más por Ema, pobre, que estaba pasando un duro momento, que entiendo que lo sigue pasando por el tema de la separación y eso. Dice él ahora que le vino re bien salir un poco y disfrutar, no en cualquier lado, sino con Chula, con Isabel. ¿Vieron que ustedes decían que quizás como Ema estaba peleando con Furia y eso? ¿Necesito? Los contrato a los cuatro, los pongo en una sala de streaming y que sea lo que Dios quiera. Chula, Isabel, Furia y Ema, los cuatro, una vez por semana. Y que sea lo que Dios quiera. No, porque ahora me sumo a la Chula. Total Chula, una vez por semana Chula puede ir. De lunes a viernes, no, ahí entiendo que no, porque es madre de no sé cuántos pibes. Isabel también tiene compromisos, pero una vez por semana, te pido perdón, Flor, pero Chula, Isabel, Ema y Furia... No, 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 los cuatro juntos en un stream, cae la policía. Estaría muy, muy bueno. Florencia la quiero, pero no sé si... ¿Quieron a casa? ¿Esta gente que vino a casa está loquita o no? ¿Esta gente que vino a casa? ¿Está loquita esta gente que vino a casa? ¡Britney, baby! Ellos siguen, siguen, siguen. ¡Britney Post! ¡Britney Post! ¿Habrá el asado? ¿Qué H? ¡Mirá el colo! ¡Ay, no! ¡El hijo de chula! ¡Está como la tita! ¡No, no, no! ¡El hijo de chula! ¡El hijo de chula! ¡El hijo de chula! ¡Ema, referente al congada! ¡Dale, Britney! ¡Las pelucas! ¡Amo las pelucas! ¡Dale, Britney! Mirá, mirá, mirá el público que tiene mi hijo, ¿eh? A ver... Asadito en casa con amigos, ahí está. Ahí están con las pelucas. Mirá las... Está chula, Isabel y Florencia. Ahí hay más fotos. Emma con pelucas. El hijo de chula es un show. El hijo de... Sí, ¿a dónde están las rubias? Un poroto, sí. Isabel... No, Furia apenas la vio a Isabel. ¿Por qué no trajiste a tu hijo? El hijo de Isabel es... Eh... En loco... ¡Aplauso para el asador! Entrena y todo. Tiene unos tubos tremendos. Claro, Furia ni lenta ni perezosa. ¿A dónde está tu hijo, Isabel? Ahora, creo que hay mucha gente que no... Eh... Que no lo conoce al hijo de Isabel. Eh... Acá, aplauso para el asador. ¡Aplausos! 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 Sí, Huguito, pero el papelito no fue. ¡Aplausos! ¡Grande! ¡Grande, Huguito! ¡Deporte! Ahí va, y tenemos más videos. Fijate cuando llegaron los chismos. ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Ja ja! ¡Honis! 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 Emma ensayando la canción, haciendo la corio, el tema de Benny. A ver qué más. Atención, por favor. Alguien... A ver, ¿qué onda? Para nominar... Arre. ¡Furia! ¡Al confesionario! ¡Vamos, Furio! ¡Vamos, Furio! ¡Honis! ¿Qué más? Atención, por favor Emanuel, al confesionario ¡Vamos, Ema! ¡Vale, Ema! ¡Vamos! ¡Al Cone! ¡Cone, Vez! ¡Ahora que se fueron los pasos desgraciados! ¡Vamos a ser confiados! ¡Aquí nos hacemos mierda! Atención, por favor Florencia, al confesionario ¡Vamos, Flor! ¡Ahora que se fue otra perra! ¡Es una desgraciada! ¡Vamos a joderla! Atención, por favor Isabel, al confesionario ¡Vamos, Isa! ¡Vamos, Isa! ¡Vamos! ¡Mirina hermosa, dale todo! Se fueron todos desgraciados Yo quiero decir que son todos unos falsos desgraciados ¡Me dan como el orto! ¡Y lo ganaron! ¡Chao! ¡Y lo voy a cominar! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Está nominada! ¡Está nominada, chula! ¡No nominada! ¡Atención, por favor! ¡La gente que dio en placa fue chula! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Chula! Será... La casa será... ¡No me quiero! ¡Chau! ¡Chau chula, chau! ¡Chau chus! ¡Gillo de tierra! ¡Por favor, abandone la casa! ¡A Florencia, ¡sos tan hermosa, tan radiante, con tantas carismas! ¡Vos esta con esas tetas turquман que le ha vivido! ¡Por favor, abandona la casa! Se les escapa Atención por favor Atención por favor Se les escapa Tienen vida propia El hijo El hijo de Isabel Acá está Isabel Isabel se te ve Isabel tapate Isabel se te también Acá está el hijo Que furia reclamaba Traeme a tu hijo Isabel Traeme a tu hijo A ver Ahí están todos Con una fotito Ahí están todos con Hola mi amor Qué lindo que estás Me quiero ver No puedo verme ¿Cómo está? Le gusta Las pelucas Son de furia Las pelucas Son de furia Acá graba Chula Todos Transvestidos Con la pelucas de furia A ver No puedo verme A ver 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 Hola, hola. Hola, Isa. Hola. Buenas. Buen hermoso día. Hola, niño. Ten cuidado. Ah, mierda. Bajá cuchillo, perra. Más. Mi amor, gracias por haber hecho asadito para todo. Mal, se copó, se copó. Eso es un amor, gordito hermoso. Esta noche, dame sexo. Esta noche, dame sexo. Esta noche, abra sexo. Claro. Yo me banco a toda tu gente, pero vas a tener que entregar. Que pasa la especie, guacha. Mucho asadito, mucha, mucha chura, mucha molestia. Pero la chula esta noche, el sacrificio de la chula por sus compañeros. Y sí, chula tuvo que entregar al alba esta noche. Con el calor que hizo hoy. Pobre, pobre marido. Huguito, pero transpirado. Yo te pongo la chula, pero en la noche, te pongo la... Esta noche, dame sexo. Esta noche, dame sexo. Esta noche, esta noche hay que pagar el chorizo. A ver lo que subió Furia. Porque estamos viendo de los cinco que fueron, lo que subió cada uno. Bueno, pero yo quería hablar con él. Se viene el casting de Gran Hermano, 20-25. Primer concursante tenemos a... Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Carla, tengo cuatro hijos y me muero de ganas de entrar a la casa. Segunda. Mi nombre es Isabel, ustedes no saben lo que soy, una geronte de primera. Así que tengo que entrar para enseñarle a los niños lo que es la vida. Hola, yo soy Amanda Elvich, estoy divorciada. Voy a entrar a mi hermano, voy a hacer un cantante popstar. Ya ven, me ven, soy lo que está buscando. Y tengo una amiga que también se quiere anotar por ahí. A ver, a ver la amiga que se anotó. Yo soy Furia, me he conocido como psiquiátrica, peleadora y loca. Pero bueno, nada, voy a volver a entrar en la segunda temporada. ¡Vale! Acá son los participantes de Gran Hermano, 20-25. La locura de los cuatro. ¡Vale, dale, dale! ¡La chica abraz! ¡La chica abraz! ¡La chica abraz! ¡Ven a la promsa y a la pausa! ¡Uguito! 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 ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! ¡Uguito! ¡Aliven! ¡Uguito! A ver, ¿qué más subió Furia? A ver, a ver, a ver. El vivo. El vivo de hoy. Que ahora tenemos unas cositas del vivo. Acá vamos a ver lo que comieron, muchachos. ¿Por qué? ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mirá, la cechura, todo. A ver, Emma, ahí. Ahí está acá. Tuki, tuque. A ver, acá los dos. Todo Twitter peleándose. A ver quién tenía razón. Si tiene razón, perdón, Emma o Furia. Y los otros dos tomando sol tranquilo en la casa de Chula. Y todos peleándose en Twitter. ¿Viste? Es que como... Piensa que es esta. No, no. Esta la vamos a eliminar al último, mirá. Esta la dejamos para el último. A mí me hizo mierda la primera. Emanuel al confesionario. ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? ¿Qué llamó? Yo quiero ir. ¿Qué llamó? Jota, señor Jota. No me sentimos. ¿Qué llamó? No hacemos, Emma. Dame lo que hace un favor. Mi amor, te lo pido. No me saqué la sillita de Gran Hermano. Ya vienes, no me vas a pedir. Emanuel al confesionario, dijimos. Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no podemos? Porque dicen que las sillas de esta no van al pasto. Entonces... ¡Chula, correte la filmación! Se extraña un poquito Gran Hermano, ¿eh? Yo sé que estamos con fraude acá, hijos de la gran puta del EFE, que te afana la plata, que hace lo que quiere. Pero como programa en sí, más allá de lo que hagan con los participantes, si es fraude la votación, o hacen lo que se les antoja, el verlo todos los días y seguir la vida de gente que no tenemos ni la remota idea de quién es, de chusma, nomás y morboso, que es el televidente de todo el mundo. Porque no es que esto es argentino, de todo el mundo. Y si es exitoso en todo el mundo hace 20 y pico de años, es porque un lado es morboso y de saber qué joraca hace el otro, nos nace y se extraña. Juliana, eso está prohibido. Yo me acuerdo que la cancelación fuerte de Furia arrancó el día en que no sé qué pasó y se agarró la cotorrita cámara. Ah, ese día, ese día, ese día fue un quilombo tremendo, para con Furia, digo, ¿no? Que no sé en qué momento fue, no sé en qué pelea o qué, pero el día en el que Furia corrió por ese pasillo y miró la cámara y se tocó y se hizo el gesto ahí, ese día, ese día empezó... Y yo dije, uuuh, soy bien. Y encima no le cobro nada. No me acuerdo cuándo fue. Pero podrán... Ahí está. Ahora tiene dos locales, ahora tienen tres. Hola, Isa. Cuando... Ah, el congelado. Las amo, gracias por sacarme el domingo. Acá Emma dice, gracias por la salidita, gracias por alegrarme el domingo. Las amo. ¿Podrán? ¿Están chulas? Las amo, las amo, boluda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carla, tengo cuatro hijos y me muere de ganas de entrar a la casa. Segundo. Este lo vimos. Argentina. ¡Odiós, hermano! ¿Quieres ser parte de la casa más famosa? Esta es tu oportunidad de ser parte del gran... Faltan 60 días para que arranca en reality y todavía sigue el casting abierto, eh. Ojo con eso. Bueno, acá Emma promociona mañana Pulseras Rojas en República Z, ahí en el programa, claro. 25. Primer concursante tenemos, ¿ah? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es... ¡Aplauso para el asador! ¡Aplauso, Lomito! Liso, Liso, hoy queremos contarles a toda la comunidad. ¡Uh, qué rico! Claro, porque lo hicieron temprano porque Florencia tenía... Bueno, Emma estuvo en el programa de Laura Uffal y, claro, como Florencia está trabajando en la producción, se fueron los dos para América, claro, muy bien. Llevarme el poste, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Bien. ¡Sano! Y le digo no, amigo. ¿Vieron que hace un par de semanas yo les comuniqué aquí que el negro Onti, el cordobés, el Córdoba, hacía un show? Bueno, era hoy. Era hoy. Así que algunos de los GH fueron a acompañarlo. Mirá, no sé si en Devergorra es Bautista, Bautista, Denise, Lucía, creo que estaba. Y le digo no, amigo. Lucía, Bautista, Denise, Florencia. No podés tener eso. Hizo casting de eso también. Alan. Este manden a dormir al confesionario, le dejo una cama aparte con el nene ese. No podés tener eso entre las piernas y las putas. Así que después les cuidás el culo todavía que los gozanos. A ver qué más. Ah, vamos a ver cómo Isabela pasó a buscar a Furia y a Emma. Ustedes no saben, es mi hermana, es mi sobrina. Abrí esa puerta, perra. No, mira. ¿Te fijas a tu hijo? No traje a mi hijo, ¿me perdonas? No, por Dios, cariño. Estaba esperando que déjase bombón. No, Furia. ¡Ah, Furia! Por Dios, te lo pido. Miren. Lo pide para romper las bolas, así que no fumen. ¡Qué tela! Mira la viola. Mira ese pedido. Mira ese pedido. Ve lo largo, como la cierran de guía. Sí, sí, sí. Arrem. Con Jens. Queremos Jens. Queremos Jens. Queremos Jens. ¿Ahora qué más? Chula, ¿qué vas a buscar, mi amor? Un sacacorcho, porque no tengo. Y vos trajiste bien atinta. ¿Qué tal, chocanita? ¡Ah, claro! Pero eso no es lo peor. Lo peor es que tiene de todo en la casa, chicos. Ustedes no saben lo que es la casa de la chula. Ay, hoy, una decoración hermosa. Es la mejor casa que voy a toda mi humanidad. Que es larga. Que es joderonte. Tengo de todo, pero no tengo sacacorcho. No tiene sacacorcho. Así que yo lo voy a invitar a pasar. A ver la casa de la chula. Por favor. A ver. Mirina. ¿Y quieres estar allá? ¿Estás? Algunos. Hijo de la chula. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Mirá. Hola, salude. Hola. ¿Estás grabando a cualquier lado? Hola. No, estoy grabando perfectamente bien. No, no, mi amor. ¿Sí? 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 ¿Hola, cariño? Sí, hola, cariño. Ahí va, ahí va. ¿Esto lo vimos? ¿Cuánto esperamos en este momento? Ah, la verdad, Isabel siempre quiso tomar un vino con nosotros. Claro. Si ha jodido, si ha jodido, Isabel, hay que tomarse un vinito como Virginia Lago. Tomamos un vinito. Se cumplió. Un embarazo. Un embarazo. Un embarazo. Adentro tampoco le dan un vino, pero ahora tenemos a Isabel con un vinacho. ¿Qué vamos a tomar? Una criolla. La cepa es criolla. Ok. ¿De quién? Ernesto, ¿qué tienes es orgánico? Ernesto. Ernesto, te amamos. Gracias por hacer bien este vino, cariño. Besito, Ernesto. Esto para el asador. ¿Esto lo vimos? ¿Se viene? ¿Esto lo vimos? ¿Esto lo vimos? Bien. Vuelto final y terminamos. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Bueno, le han pasado lindo. Hoy es un día hermoso. Por lo menos acá, en un calor. Igual dicen que hoy llueve. Hoy lunes arrancamos la semana fresquita y dicen que llueve. Tormenta. Estos calores en septiembre me preocupan más que me hacen transpirar. Además, me preocupa que se esté produciendo este calor en septiembre. ¿Qué nos va a deparar para el verano? Primero sin agua y después sin luz, seguramente. Seguramente. Vamos a ver lo que falta y nos vamos rapidito. Que a la 1 y 4 tenemos, en resumen, de Gran Hermano Chile. Mire, nos vamos todos para Chile. Dentro de unos minutitos nada más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!